Yodovic Ponce, supervisor de tránsito aéreo de Asana, afirma de manera contundente y sin rodeos que el vuelo La Mía que se estrelló en Medellín el pasado 28 de noviembre habría podido ser detenido si se hubiera dado a conocer el informe que se tenía del plan de vuelo, en el cual se evidenciaban varios fallos, entre ellos el que llevó a la tragedia, la falta de combustible. No sé, digamos, las autoridades correspondientes, como era la DGAC, el inspector de la DGAC, el jefe de aeropuerto en coordinación. Podían haber tomado muchas acciones, como parar los vuelos, como indicarle que se vaya a otro destino alterno para que rebatezca combustible porque supuestamente no le iba a dar el combustible, como que fue así, ¿no? Entonces podían tomar muchas acciones, como le digo, pero no se tomaron las acciones porque se desconocía. Supuestamente el director de aeronáutica no sabía, el jefe de aeropuerto no sabía, yo no sabía lo que eran las personas que teníamos que saberla. ¿Y se podía evitar entonces? Se podía evitar, si es que hayamos tenido conocimiento. Ella, según su informe de la señora Celia, le hace notar al despachador de Lamia, al señor Quispe, que murió también en el vuelo, le hace notar las cinco fallas y entre una de ellas era la misma cantidad de combustible para la misma cantidad de horas de vuelo, la autonomía con las horas de vuelo. Pero él, si va al despachador, consulta con el piloto al mando, con el señor Quiroga, que era el piloto, y viene y le dice, le da el combustible, dice que vamos a salir así. Entonces el piloto es el que decide todo el tiempo si su combustible le da o no le da. Celia Castedo y el piloto Miguel Quiroga serían los principales responsables de la tragedia aérea, indica Teodovic, el cual siente que está siendo perseguido por las autoridades quienes buscan un culpable inocente. En esta audiencia que se está llevando a cabo, espera demostrar su inocencia, ya que a él solo le pasaron un mensaje que decía que todo estaba en regla para el despegue. Ella envió un mensaje, tipo mensaje, su información, y le dijeron que lo haga como informe, o sea, con formato, digamos, de un informe normal, digamos, ¿no?, dirigido al jefe de tránsito aéreo y todo lo que sucedió. No cambio de contenido, sino el formato de la carta. ¿Usted cree que usted en este caso sería la responsable? No puedo determinar si es responsable o no. Según la Comisión de Colombia dice que es el piloto, digamos, ¿no? Espero que se haga justicia. ¿Se imagina si yo, que soy inocente, se me está acusando como si yo fuera un asesino, como si yo lo hubiera matado a las 71 personas y todo aquello, sin haber participado en nada, sin haberme enterado? Yo me he enterado en fecha 29, cuando he entrado al otro día de turno, de que esa gran nave se había accidentado. Están buscando a alguien, culpar a alguien en su investigación. Lo dirán los fiscales, lo dirá el ministro, el ministro claro, el ministro del ramo, que él es el que ha hecho la querella. Yo me siento mediado en mi dignidad como trabajador, porque yo trabajo 33 años en la sala. Nunca tuve un incidente. 33 años cumple este 1 de febrero. Entre tanto, Celia Castedo continúa sindicando de responsables a la Aerolínea La Mía y a la DGAC desde su refugio en Brasil. Se espera que los próximos días sea citada por edicto de prensa a nivel internacional, para que comparezca ante un juez en audiencia cautelar, de la cual la fecha aún no ha sido definida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!